Qué elegancia de las vasos. Señor del Caño, ¿puede retirarse sin hacer bardo, por favor? ¡Lo echaron por trolo! ¡Pero hey! Las risas no faltaron, ¿eh? No, amigo. Votos en blanco versus Nico del Caño. No cabe duda que es un estúpido. No, no, mamá. Me ganaron los votos en blanco, pero debiste verme. ¡Torpe! ¿Con el 2% más el trap? Con el Caño del Caño fumando el Caño. Por ahí puedo ser presidente. ¡Ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. 2015. 2019. ¿Querías dejar de postularte que no te votan ni tu compañero? ¡Eso tuvo que doler! ¡Gracias! ¡Gracias! Jamás voy a ganar. Trap, trap, compre su trap. ¡Dame 10! ¡Aja! ¡Se Mamo! ¿Todavía nadie votó por mí? Bueno, vuelvo en cuatro años Necesito que me apapachen Si ese es Nicolás del Caño, ¿quién ha estado pidiendo servicios a su nombre? ¡Vamos a la izquierda! ¡Algo anda mal! Algún día Bueno, a ver mis votos Votos en blanco, mi archi recontra enemigo ¿Cómo van mis votos, Smithers? Se lo vean majestuosamente, señor ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana! ¿Te gustaron mis propuestas? Seguro me votaste ¿Eras candidato? Eso no me lo esperaba Cristina, Macri, Cristina, Macri, Cristina, del Caño ¡Ajá, se mamó! ¿No te cansás de postularte y perder siempre? A veces ¿Qué vas a hacer ahora? Soy Nicolás del Caño El candidato de frente de izquierda El de la canción Con el Caño del Caño Seguro está pensando en otra Mico del Caño no gasta la plata Es Nicolás del Caño Joven Patenta Jali La affiliate de izquierda Ese libertad Te cansás de postularya Ese adhesive Fajardo Va aar Tapas Cuidado Lada